Antorcha Campesina nuevamente llegó a Palacio Municipal para solicitar una respuesta a sus peticiones que llevan haciendo más de medio año, donde estuvieron presentes representantes de dicha agrupación y el secretario de Gobernación, René Tetlamaxi. Donde algunas demandas se están consiguiendo por parte de Antorcha a nivel Estado, con recursos del Estado, se redujo a siete demandas. Siete demandas sencillas que no quieren y a las cuales se comprometió personalmente, tanto con nuestra dirigente seccional, que es la profesora Ercilia Cordero Morales, tanto con los representantes de frente, que somos los que ahora estamos en esta reunión, se comprometió el señor presidente a resolverlas. Nos pidió apoyo para resolver este asunto, apoyo que se le dio, que se resolvió para que él pudiera cobrar los recursos de una obra que se va a realizar allá. La firma ya se hizo, los recursos ya hasta los cobró y ahora nos manda sus directivos y resulta que año y medio de negociaciones, el señor de Zopama no tiene ni siquiera conocimiento de la demanda. En esta reunión se pretendía tratar ocho puntos, de los cuales solo dos fueron los que se mencionaron antes de que se rompiera el diálogo. El señor María Cristina Rosales Nueva, el coordinador de presidencia, el profesor Lorenzo Díaz Ortega, y por parte de la organización Antorcha Campesina, la licenciada ASBA Córdoba Campos, reunidos con la finalidad de dar a conocer los avances de los puntos territorios establecidos en la mesa de trabajo de fecha 29 de mayo de 2002. Por lo que, una vez iniciado el diálogo y no tomando ningún acuerdo respecto de los puntos a tratar, toda vez que los representantes de Antorcha Campesina rompieron el diálogo a las 13 horas con 4 minutos del 17 de junio del año curso, se llegó a la conclusión que no había condiciones de respeto y seguridad para los funcionarios públicos, por lo que después de tráficas se llegó al siguiente acuerdo. Único, se programó una nueva reunión para el día jueves 14 de junio del año en curso, a las 19 horas, con el señor presidente Ricardo Camacho Corripio, donde todos participarán a dicha reunión el secretario, la directora de gobernación y el coordinador de presidencia, y por parte de la organización Antorcha Campesina, estarán la licenciada Alba Córdoba Campos, maestro Marcos García y el licenciado Armando Millán Dumas. El secretario de gobernación, René Tetlamaxi, comentó que se busca llegar a un acuerdo en la próxima reunión que se tendrá el día 14 de julio, donde una comisión de Antorcha Campesina tendrá una reunión con el presidente municipal. Fue una reunión programada, de acuerdo a una minuta que se firmó la semana pasada, en donde solicitaba la agrupación Antorcha Campesina, o Antorcha Revolucionaria, como ellos le llaman, ver avances sobre algunos puntos muy en particular, relacionados sobre todo con obra pública, de algunas comunidades en particular. En el acuerdo que se firmó la semana pasada, se llegó a la conclusión de que iban a estar, o al compromiso de que iban a estar los funcionarios de las áreas correspondientes, los titulares. Y por último mencionó que parte de sus peticiones se encuentran en el rubro de obra pública, que ya se están tomando en cuenta. El alumbrado, que es lo que ahorita les preocupa, estamos en avances importantes, y bueno, ya no se pudo ventilar de igual forma ese punto. Quedó pendiente también el punto de una barda perimetral en una escuela de Metepec, situación que por ahí se habló con la Junta Auxiliar también, y que bueno, se está desarrollando ahorita otra obra, que es la pavimentación de la calle Mártir de Río Blanco, y que bueno, estamos obviamente viendo la situación de la barda perimetral, obviamente tendremos que valorarla de acuerdo al recurso, y obviamente la aplicación de las obras en cada comunidad, para hacerlas de manera, pues distribuirlas de manera equitativa, entonces estaremos valorando. Con imágenes de Rafael González, para Informativo TV, Nayeli Martínez.